I can fly Buenas chicas y chicas, aquí Noticias Pepe Estamos aquí en el ciclo 7.17 Con el nuevo campeón que está por llegar Como vemos, se llamará Orn El dios de la forja Y bueno, como siempre vamos a ver sus animaciones Vamos a explicar sus habilidades porque pinta brutal Su línea principal, pero aunque sea su línea principal También se podrá llevar a la jungla Y bueno, y demás cositas Dicho eso, vamos a empezar con las animaciones Veamos el puerto Puerta base Vista sus animaciones Empezamos explicando la pasiva La pasiva de este campeón Básicamente podemos La primera parte que dice Podemos utilizar nuestro oro En cualquier sitio del mapa Si, podemos entrar en la En la tienda Y Comprar lo que queramos Y el campeón Lo hará Tendrá su tiempo de cooldown Y ahí lo tenemos Lo malo Que no podemos venderlo Podemos comprar Pero venderlo no Si queremos venderlo Pues tendremos que ir A base ¿Qué pasa? Que podemos estar en línea Bastante tiempo Recoger suficiente dinero Para poder Crafetear el objeto Por completo Bueno La segunda parte De la pasiva de oro Podemos actualizar Estos son las mejoras De oro Master World Or Lo hiten Que podremos Urgradear Para nuestro equipo Una por mejora Por ejemplo Si tenemos una luz Y se compra el rabadón El rabadón simple Sería este Este que vemos Daría 120 de poder habilidad Si luz Eligiese La mejora Del rabadón Pues le daría 175 de poder habilidad Lo mismo Para los de carry Tenemos El stat El filo infinito A ver si Filo No me acuerdo Como se llama en inglés Strike Este Pues el normal Sería 70 de daño Y 20% de crítico La mejora sería 100 de ataque Más un 20% de crítico Pues estas serían Las mejoras Pasamos a la Q La Q Hace daño físico Ralentizará Un 40% Durante 2 segundos Y creará Un pilar Veremos Vamos y Lanzamos Ralentizará Y hará daño físico Y después Creará Tras unos segundos Un pilar Ese pilar Interaccionará Con una de las habilidades De Orn Que será la E Vamos a verla Y hacemos Knockup Como el ultimate De Malphite La E Es un Desplazamiento Hacia adelante Hacia la ubicación Que queramos Y hará daño De armadura Escalará con daño De armadura Y resistencia Mágica Cosa Si no hay un terreno Por el que chocar Pues Orn Seguirá Hacia adelante En cambio Si Hay un terreno Como una pared O cualquier muro Levantará Como un Malphite Esta E Puede romper Cualquier muro Anivia Harban Entre otros Muchos Vale Hemos visto La Q Y la E Bueno La W La W Tiene muchas Muchas cosas Interesantes Lo cual Que hace Pues Orn Se vuelve Imparable Vamos a decir Un ejemplo Como El ultimate De Olaf Haciendo O sea Lanzando fuego Por la boca Vamos a verlo Y Se va Escudando Se escuda Asimismo 118 De escudo Le da Ese escudo Escalará Por 12% De la vida Máxima Durante 2,5 segundos ¿Veis? 2,5 segundos Y el escudo Desaparece El fuego Hará un 20% De la vida Actual Del enemigo Como daño Máico Vamos a verlo Y vemos Y bueno El último efecto Que habremos visto Es la última parte Los enemigos Golpeados Al final Esta Esta nueva habilidad Creará Un estado Que No me acuerdo Como se llama En español Es una nueva Mecánica De stun El hombre O sea El campeón Se queda Paralizado Una vez Que Utilizamos CC O habilidades De CC Encima del enemigo ¿Qué pasa? Por ejemplo Si nosotros Utilizamos La W Le dejamos El estado Este Y una leona Lanza El stun Del ultimate Aquí Se Stuneará Un 30% Más Se movilizará Un 30% Más Es decir Este nuevo efecto Si utilizamos Habilidades De CC Aumentará Más El efecto ¿Qué pasa? Si Or Ataca Un ataque básico Cuando tiene Esa pasiva Pues Lo echará Hacia atrás Haciendo Daño mágico Ese daño Mágico Es un 10% De la vida Máxima Como daño Mágico Pues Simplemente Esa es la habilidad Bastante Muy interesante Yo creo que será La habilidad Amasear Porque hace bastante daño Y bueno Nos queda El ultimate El ultimate Tiene bastante rango Hará un daño Base De 125 De daño mágico Ralentizará Un 40% Durante 2 segundos Y Entrará Entrará La nueva mecánica De Bricklet Durante 6 segundos Luego Cuando Resca La reutilizamos La habilidad Se Podemos enviarla Donde nosotros queramos Haciendo también Knock up A los enemigos Durante 1.5 segundos Y haciendo 125 de daño Y además Aplicando La misma pasiva De la V La llamamos Y La mandamos fallar Haciendo Como hemos dicho Ralentizando Ralentizará A los enemigos Aplicándole La pasiva Es Adecuada Y bueno Pues este sería Nuestro Orr Como he dicho Se podría llevar A la jungla Perfectamente Tanto en top Pero lo veo Bastante interesante En top En la top laner Y la jungla También limpiará Bastante bien Por la W Doble Porque hace Daño Considerable Y el combo Que veamos Es muy sencillo Yo creo Que será Un campeón Bastante Interesante Con mucho Daño Y mucho Sustento Y bueno Me quedaría Ver La animación De muerte Que veremos A continuación De muerte De muerte De muerte De muerte